Estas son algunas razones que expone Edgar Álvarez, profesional del área comercial de la ESA en Barranca Bermeja, por el aumento de la factura en el servicio de energía. Lo que sucede es que hoy por hoy, año 2020, los temas relacionados con nuestros domésticos cambiaron. Ya no tenemos un televisor, tenemos dos y algunos más de dos. Ya tenemos no un cargador para el servicio de nuestros teléfonos, tenemos más porque cada persona en cada vivienda tiene su celular. Ya utilizamos más electrodomésticos y el fenómeno que sucedió después de la pandemia es que la gente comenzó a consumir más. Al parecer la empresa electrificadora tiene claro que el aumento en el kilovatio se ha generado crisis en el bolsillo de los barranqueños, pero asegura que tienen estipulados los costos que deberán ser cancelados al dar manejo eficiente del servicio en casa. Porque una persona que consuma hasta 173 no debería pagar más de 54 mil pesos por el servicio de energía, más lo que tiene que ver con aseo, más lo que tiene que ver con alumbrado público. Aún así, esta problemática tiende al crecimiento. El profesional indicó que la demanda aumentó en un 5%. Eso quiere decir que a pesar de que el kilovatio subió por disposición de la CRED, la gente también subió su consumo. Entonces los 173 kilovatios de consumo de subsidio comienzan a ser poquitos frente a mis necesidades de consumo. Nosotros le decimos a los clientes, vaya a nuestro punto de atención al cliente presencial o virtual. En este momento el presencial no es posible por el bloqueo, pero tenemos todos los medios de conversación para que nos hagan las solicitudes virtuales o inclusive que nos llamen. Nosotros vamos a sus barrios y hacemos estas explicaciones. La empresa habilitó una línea de atención 315-833-9191, donde podrán comunicarse para conocer el estado actual en las facturas y los avances que se han generado luego de realizarse esta mesa de concertación y diálogo. Gracias por ver el video.